Voy a llegar un poco más temprano a la congregación Y esa muerte que querés ser más es una tentación Y ese viento que te va a ocurrir, si está un poquito largo Vamos a ir así, necesito ser los sueños a los hermanos de mis zapatos La pobre se para la que siempre da tu sala que brilla en tu Señor, el hermano que no está en la cual, mi su nombre es tu amor Por el muchacho no sabría, nos llevo de cristiana y de restauración Cristo rey y solo por el tiempo a mí me da, me dejó Y si estos son los sueños no entiendo Que hasta la década me da su gota Si fuera de la remisa de este riesgo, tus papas ajar Y sepas todo el día de esa banda Me cae como una piedra de pesa Y sepas todo el día de esa banda Y sepas todo el día de esa banda Y sepas todo el día de esa banda Soy un mercado de pesa Algo ha ocurrido desde el caliente Y sepas todo el día de esa banda Y sepas todo el día de esa banda Como se arrodillan por adorar a Dios, Señor, ya que salió la gloria por intención, si estoy aquí es muy bienvenido. Esa es la verdad de mi canción, los mentes diferentes en la congregación, con un amor sincero, se acercan al Señor. Pero no sólo tienes que nadar, que salgan a Dios, de paz. Iglesia, donde hay que daros en cuenta, entre los que amaban fernientes al Señor, por los que tú la condenas. Iglesia, donde hay que daros en cuenta, entre los que amaban fernientes al Señor, por los que amaban fernientes al Señor. Iglesia, donde hay que daros en cuenta, entre los que amaban fernientes al Señor. Iglesia, donde hay que daros en cuenta, entre los que amaban fernientes al Señor. Iglesia, donde hay que daros en cuenta, entre los que amaban fernientes al Señor. Gracias por ver el video.